Hola, y gracias por regalarte a ti mismo estos próximos minutos. Es importante recordar que tú eres una prioridad, así que usemos estos próximos momentos para volver a tu centro y ponerle una intención al resto del día. Coloquémonos en una posición confortable. Cierra gentilmente los ojos y enfoca toda tu atención en tu respiración, tomando lentas y profundas aspiraciones más de lo que lo has hecho todo el día, tomando una profunda respiración por tu nariz y lentamente dejándola salir por tu boca. Continúa respirando de esta manera, sintiendo tus pulmones expandirse con la inhalación y exhalando lentamente. Es posible que tu mente empiece a dispersarse. Eso está bien, es natural. Si te sucede, simplemente trae la atención de vuelta a tu cuerpo, utilizando la respiración como un ancla. Ahora, trata de observar una cosa que te haya ocurrido recientemente que te haya hecho sonreír o te haya hecho sentir agradecimiento. Y deja que ese sentimiento te llene por completo. Respira ese sentimiento desde la cumbre de tu cabeza y hasta la punta de tus pies. Ahora, enfoquémonos en algo que puedas hacer hoy, ya sea por ti mismo o por alguien más, que te permita continuar sintiéndote de esta manera. ¿Qué cosa pequeña puedes planear este día para atraer alegría intencional a tu día? Pensemos en ello. Y permanezcamos en ese sentimiento de alegría y de paz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora, tomemos unas cuantas respiraciones profundas juntos. Una respiración profunda hacia adentro, sintiendo tus pulmones expandirse con la inhalación. Y como todo se contrae con la exhalación. De nuevo, una respiración más profunda que la anterior. Sosteniendo esa respiración por un momento y exhalando nuevamente. Una última vez, tu respiración más profunda hasta ahora, enviando ese aire por todo tu cuerpo. Y exhalándolo completamente. Ahora, empieza a respirar a tu propio ritmo. De una manera que se sienta natural. Agradecete a ti mismo por haber tomado estos pocos minutos para ser intencionado y bondadoso contigo. Y cuando estés listo o lista, puedes abrir tus ojos. Y disfrutar del resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!